JUBILADOS ANSES, NUEVO BENEFICIO ECONÓMICO La mejor noticia para jubilados de ANSES, el beneficio que todos esperaban. La obra social que utiliza la mayoría de los jubilados, ampliará un servicio clave que tendrá impacto directo en jubilados y pensionados. El programa de atención médica integral incorporó un nuevo beneficio para jubilados y pensionados que presenten dificultades auditivas. Según informó el organismo, conducido por Luana Volnovich, los afiliados podrán elegir el especialista en otorrinolaringología y el centro auditivo donde realizar el trámite. Además se implementará un nuevo circuito para el diagnóstico, solicitud y entrega de audífonos gratuitos que busca reducir los tiempos de espera para solicitar los audífonos. El afiliado deberá visitar su médico de cabecera, quien emitirá una orden que será evaluada por un otorrinolaringólogo. Luego el especialista indicará que exámenes serán necesarios para continuar con la tramitación. Una vez establecido el diagnóstico, se podrá avanzar con la presentación de la solicitud.